Tony tiene 20 años Trabaja con su papá reparando motos Pero cuando Tony sale a la calle comienza la batalla Los conductores de Teano Carlos ¡Ese imbécil estúpido sale de la calle! Lo insulta Lo desprecian Le gritan, lo amenazan Mínimo los quieren matar Esta es la historia que viven los motociclistas todos los días Hay que dar más consideración y más respeto por los que andan en motocicletas o bicicletas Buenas tardes Panamá, nos encontramos en el tercer encuentro internacional de motociclismo Música Música Tengan paciencia con las motos que vean en la calle puesto que estamos todos para disfrutar este bonito evento y este bonito deporte Por lo general casi nunca se respeta a los motociclistas Los conductores no respetan, no nos abren el espacio, nos echan los vehículos encima Costa Rica se maneja también esto, las reglas son un poquito más fuertes por allá porque tenemos mucha señalización Porque mi papá, mi mamá y mi mamá siempre dicen que es peligroso y que debo tener cuidado De hecho cuando se tienen accidentes muchas veces la primera reacción de la gente es ¡Ay no te vi! Y a veces uno pregunta ¿Cómo es posible que no vean un vehículo tan grande que viene con las luces encendidos? Que además suena bastante Se debe tener mucho mucho cuidado para manejar en las calles Al nombre, al nombre del Señor sea toda la gloria, toda la honra y todo lo que nosotros hacemos Comamos, bebamos, sea de palabra, de hecho es para la gloria del Señor Música